Todo mundo piensa que somos los hijos corruptos de un asesino, dice Chava Iglesias en el tráiler de la última temporada de Club de Cuervos de Netflix. Una de las producciones más exitosas de la plataforma no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. A mediados de octubre, Netflix anunció que la próxima entrega de la serie, la cuarta y última y lo hizo con un teaser en el que salen los personajes principales con el anuncio de el último juego. Ahora, la plataforma de streaming ha liberado el tráiler final de la serie en el que vemos más problemas, pero también soluciones para los hermanos Iglesias. El partido de su familia, el cual está manchado no solo con cuestiones relacionadas al equipo y mal manejo de los recursos, sino también con crímenes más graves como asesinato. Al principio parece ser que vender el equipo es la solución, sin embargo, Chava e Isabel consideran las posibilidades y deciden unirse como hermanos, enfrentar el sistema corrupto dentro de la liga y darles a los cuervos un objetivo y filosofía de juego. Y así es como comienza una nueva etapa en el equipo denominada Peste Negra, que, como dice Chava, va a infectar a todo el país. Club de Cuervos, es una de las series de Netflix en español más exitosas. Esto se debe no solo por la calidad de su producción y el elenco principal, conformad por Luis Gerardo Méndez, sino también por el tema que trató, fútbol y los problemas que un equipo y sus jugadores pueden enfrentar en un sistema que se ha caracterizado por no seguir las reglas del juego y dejar de lado el fútbol para atender los negocios y los fines económicos. Esta última temporada cierra con una etapa de la plataforma en México que continúa con otras producciones originales en la región como la segunda temporada de La Casa de las Flores o el estreno de Diablero. El año pasado, Netflix y los productores de Club de Cuervos liberaron dos Espino FFs de la serie, uno protagonizado por Hugo Sánchez, interpretado por Jesús Zabalabajo, el título de La balada de Hugo Sánchez, y el otro por Potro, titulado Yo, Potro con Joaquín Ferreira. ¡Suscríbete al canal!